Se inaugura cerca de Atenas un centro para acoger a menores migrantes no acompañados, un problema crónico en Grecia que tan solo en los siete primeros meses de este año registró a 3.300 niños sin acompañar. Mohamed, un afgano de 14 años, es uno de los 100 menores acogidos en el centro de Peania, gestionado por la ONG Médicos del Mundo. Tuve muchas dificultades para atravesar las fronteras de Irán y Turquía. Una vez superadas, todo fue más fácil. Luego llegué a Lesbos, allí permanecí en un campamento para refugiados. Era como una cárcel, no nos dejaban hacer nada, solo estábamos allí atrapados, sufriendo, comenta. Según Human Rights Watch, unos 269 migrantes menores se encuentran recluidos en cárceles, algo que permiten las leyes helenas por un plazo de hasta 45 días. El ministro griego de Migración ha reconocido que Grecia no dispone de plazas suficientes para todos los menores no acompañados, aunque están trabajando, dice, a marchas forzadas. Yanes Muzalas ha explicado que en el inicio de la crisis de refugiados, el país contaba solo con 300 plazas, mientras que ahora hay 800. El centro de Peanía acoge a jóvenes de entre 10 y 18 años. Las autoridades griegas admiten que están lejos de haber resuelto el problema de los menores no acompañados, aunque tanto el gobierno como las ONGs presentes aseguran que centros de acogida como este ayudan a los menores a vivir como los niños de su edad. Yanes Muzalas, de la ciudad de Bahamas. Aproxía, de la ciudad de Bahamas. Entre la ciudad de Bahamas. Yanes Muzalas, de la ciudad de Bahamas.